Yo estaba medio loco, cuando volví contento, yo estaba alucinando, cuando tení tres hijos, yo quise dar mi chance. Y como me faltaste, perdido a tantas horas, burlándote con otras, yo estaba enamorada, por eso no abusabas, ese día seguro, como un esclavo en casa. Y como te gustabas, me amabas con descaro, salvante y apurado. Tú me apagarás, tú me apagarás. Y como te gustabas, te juro el dolor, te regondo por no ser en mano, y tú me apagarás. Y como te gustabas, tú me apagarás. Y como te gustabas, tú me apagarás. No me apagarás. No me apagarás. No me apagarás. Y como te gustabas, te juro el dolor, te regondo por no ser en mano, y tú me apagarás. No me apagará 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 Cuando me escude la noche Para amarte en el cielo Y la soledad No me apagará 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 No necesito más que el beso de una mano No necesito más que el beso de una mano No necesito más que el beso de una mano No necesito más que el beso de una mano No necesito más que el beso de una mano No necesito más que el beso de una mano No necesito más que el beso de una mano No necesito más que el beso de una mano No necesito más que el beso de una mano No necesito más que el beso de una mano No necesito más que el beso de una mano No necesito más que el beso de una mano No necesito más que el beso de una mano No necesito más que el beso de una mano No necesito más que el beso de una mano No necesito más que el beso de una mano No necesito más que el beso de una mano No necesito más que el beso de una mano No necesito más que el beso de una mano Para vivir, solo necesito pequeñas cosas Para vivir, para vivir, solo necesito pequeñas cosas Para vivir, para vivir, solo necesito pequeñas cosas Para vivir, para vivir, soy no necesito su vida Vida, 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 queda a esa Muchas gracias, gracias Ángel Este tema fue muy especial para mí También la mitad de entrevistas